bueno chicos podéis conseguir a dragon joven y con simplemente hacer esto vale cada día van a meter este este evento cada día la van a meter y tú vas a tener que quedar top 3 vas a usar habilidades vas a ganar carreras y tal y te van a dar una ficha como esto por eso digo cada día entonces será a lo mejor durante diez días o hasta que finalice la temporada que te dan 12 días de margen pues aquí pues tú puedes conseguir pues pues el personaje yo por ejemplo salió allí el punto entonces entienden la colección y vi cuánto me quedaba pues vale este segundo luego el siguiente es el tercero el siguiente cuarto y tal y yo recomiendo que lo hagáis todos los días todos los días porque no sé imagínate qué lo hacen durante 15 días luego te metes a estos arranques y y 5 no sé para que se te metes aquí te lo dan de préstamo para jugar con ella pues repetirlo cuantas veces queráis yo lo he repetido dos veces con una termina de la carrera y no sé por qué no me contó habilidades cargadas y luego de ganar la carrera y turbos manuales pero eso y los repetidos veces puede repetir las veces que tú quieras y tal si crees que haga un vídeo referente a esto me refiero de la skin cuando la tenga pues me lo pones por los comentarios así que chicos nos vemos adiós y ir cada día canjeando fichas adiós